Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terra y en este caso, gente, os traigo una baraja, un mazo que repite en el canal y es que una de las cosas que más me habéis pedido desde que ha cambiado el meta con el patch 0.9.0 es que suba algún mazo para countear a todos estos que estamos viendo tanto que ya subí en el vídeo anterior con la región de Piltover y Zaun. Y por otro lado, también servirá para aquellas personas que en su día ya me pedisteis que subiese partidas más largas con este mazo. Por lo tanto, un 2x1 en toda regla, así que ya sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! Para aquellos que queráis ver el análisis completo de la baraja, de acuerdo, os recomiendo un vídeo que subí la semana pasada, el cual se llamaba, si no me equivoco, la baraja más temida del meta actual, donde comento el porqué de todas las cartas y las combinaciones dentro de esta baraja. Baraja que me está dando muy buen resultado en el meta actual contra todos estos mazos que encontramos de la región de Piltover y Zaun, centrada sobre todo en la sinergia que tienen el uso de sus hechizos con sus campeones. Por lo tanto, esta baraja es capaz de defenderse contra Karma, contra Luz, contra Heimer, contra Israel y debo de añadir que lo hace realmente bien. Como ya he dicho, si queréis ver el análisis completo de la baraja, lo podéis ver en ese vídeo, el mazo más temido del meta actual. Simplemente le he hecho algún pequeño ajuste para este meta tan centrado en la región de Piltover y Zaun y básicamente es que le hemos metido Catalizador de Ones, que es una ráfaga, ¿vale? No pueden actuar en consecuencia. Nos vamos a curar 3 de vida, sí o sí. Por lo tanto, siempre tenemos la última palabra, aunque nos vayan a hacer mucho daño directo al nexo, ¿vale? Y esté calculado para justo dejarnos a 0 o a menos 1. Si tenemos maná, siempre podemos curarnos en el último momento 3 de vida y para ello hemos quitado las Piedras de Wyrdia, que era una unidad que también aceleraba bastante el mazo porque también nos daba esa gema de maná si conseguía sobrevivir hasta el final del turno. El problema en este meta es que cuantas más unidades tengamos en el tablero, pues más unidades vamos a tener objetivo de los hechizos del rival. Y además necesitamos esta curación sí o sí, que sumada al resto de cartas que ya tenemos en la baraja que también nos curan 3, como pueden ser las Garras del Inmortal, como pueden ser los Lamentos o los propios Festines, que también nos dan una de curación. El rival va a tener que hacernos bastante, bastante, más de 20 de daño al nexo para poder matarnos. Por lo demás, también añadí un toque de alarma, esto ya lo habréis visto en los directos, para así asegurarnos de que sí o sí jugamos a Nibia en todas las partidas. Dicho esto, gente, comenzamos con las clasificatorias. Bueno, comentaros, gente, que dependiendo de la duración de las partidas, porque yo tampoco soy adivino, no sé qué nos va a tocar, pues subirían más o menos partidas en este vídeo. Vale, Piltover y Found. Hostia, el tercer tipo, o sea, la tercera baraja que subí en el vídeo. Vale, Piltover con Lux. Necesitamos daño directo. Cronista no lo veo muy importante. A Nibia, si lo saco luego hacia el final... Bueno, es que Heimer... Pua, es que estoy por quitarme toda la mano, tío. Vamos, fuera. ¡No! Contra esas barajas, sobre todo lo que voy buscando, pues es esto. Garras, avalanchas... Algo de mesa con lanzas... Pero no un maldito Ledros, el portador de la llama. O sea, qué momento he vuelto a meter a Ledros. De momento vamos a pasar. Esta es la baraja de Tutor, así que solo lleva Redentoras, Lux y el amigo Heimer. Y claro, para jugar a las Redentoras le tengo que haber matado alguna unidad. Esto le va a venir muy bien, que lo meta. Porque así me va a poder tirar cosas. Pero bueno, yo robo una carta. Vale. No, va a entrar uno de daño. Realmente. Realmente está buscando que se lo mate para jugar a Redentoras, coste 3. O sea... No. Este señor va a vivir aquí... Es como... Como el guarda, como el puerta. Va a estar ahí viendo pasar la vida. Pues otra vez, vamos a decir que... Adelante. Yo es que hasta que no baje el maná, no le voy a matar eso. Sabiendo que la baraja depende de tener a Redentora en mano. Otra vez igual. Pase usted. Ya van dos de daño. Metemos otro centinela. Eso es que tiene una Redentora y se quiere subir campeones a la mano. Vale. Me podía haber salido, tío, algún catalizador, ¿no? Para acelerar un poco esto. ¿Cuántas cartas tienes en mano, hijo? Tiene ocho. Ahora tiene nueve. Va a tener que jugar alguna cosa, sí o sí. Pasamos. Nosotros ya empezamos a jugar en el próximo turno. Cosas en mesa, me refiero. Vale, Heimer. Pues esto es... Un poco lo que toca, ¿no? Ver a Heimer, pues matar a Heimer. Oh, una barrera. Vale, se ponen dos torretas. Hay que quitar esa barrera de ahí, ¿eh? Estos son 3-1. Tenemos esto contra los 3-1. Así que lo primero es quitar esa barrera. Quitar la barrera y luego matarla. No puede jugar Redentora, no tiene maná, así que nos va a bajar las torretas. Vale, y aquí no creo que nos bloquee más que con el 1-1 a un centinela o a la araña, dependiendo de si le da más prioridad al daño o al robo de carta. Pero podemos ir rascando algo de daño. Mira, hay una carta además. Vale, nos robamos una carta. 3 de daño. Seguramente pegue con esto. Y aquí realmente, dado que no lleva Ezreal, sí que lleva Lux, ¿eh? Con Lux nos puede hacer daño directo al Nexo. Pero dado que no lleva Ezreal y me va a hacer 6 y tengo en mano para curarme 6, voy a decir que entre. El próximo tendría 8, así que todavía no puedo jugar Ledros. Vale, vamos a pasar. Me voy a arriesgar. Puede que no juegue nada más. Ok. Había que arriesgar, ¿no? Ahora estamos en un 8. Turno crítico porque estoy a un mana por debajo de lo que a mí me gusta para funcionar. Vamos, lo que a mí me gusta, lo que yo necesito para funcionar, ¿no? El coste 5 para matar cosas. Así que este turno no puedo matar nada. Más que esto. Esto sí, con Anivia. Puede ser que tenga alguna protección por ahí. Esto en verdad nos da igual porque, salvo que les meta barrera, entonces sí que les protege del daño. Va. Se mueren antes del combate. Hacemos uno más. Redentora. Bueno, la tenía ahí en mano desde el turno 2 ahí en plan de a ver si puedo jugar esto ya, Dios mío. Otra Redentora. Y tiene 9 en mano. Más la que robará, 10. O sea que tiene que jugar algo obligatoriamente. Lux, ahora hay que hacerle... Vale. Justo lo que iba a decir. Lux, ahora hay que hacerle bastante pupa para matarla. Nos quedaríamos a 5. Vamos a 5. Prefiero el daño directo para Heimer y las venganzas y ruinas para Lux. ¡Ojo! ¿Qué está buscando, tío? O sea, la va a poder mejorar. Vale. El objetivo de todo esto era crear una maldita chispa en la mano. Ahora me lo matará y me pegará haciendo focus al huevo. Vamos a decir que sí. Me lo matará con una Redentora. Pero lo podemos traer de vuelta, ¿eh? De hecho, lo podemos traer de vuelta dos veces. O sea que... Ya sabemos que va a ser esta. La que maté al huevo. Aún todavía y duda. Y dice... Hostia, a lo mejor pego y me tiro una lanza. No, no, no. No creo que dude. Seguramente va a pegar. Hay que hacerlo ahora o nunca. Se la tiene que jugar. Y aquí el arquero, vale. Ok. Vale, pues pasamos aquí. ¿Qué ha jugado? ¿Un Ezreal? O sea, un Ezreal. ¿Un Heimer o dos? ¿Un Heimer o dos? No me acuerdo ya, tío. Creo que un Heimer, ¿no? Un Heimer y un Lux. Dos Redentoras. Así que solo le queda otra Redentora. Y luego dos de cada campeón. Solo, ¿eh? Solo. 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 Vale, nos traemos a Nibia. Ahora sí que tenemos maná para funcionar. Porque si nos baja algo, vaya. Que no creo que baje nada ahora. Porque va a recibir daño. Bueno, Lux. Aunque perdería esa barrera. Luego se quedaría expuesta. Vale, realmente hacemos dos. Así que... Vamos a tirar con esto. Y ya dependiendo de lo que haga... Utilizo una cosa u otra. Tengo nueve de cura. Van a palmar ambos. Lo ha visto, ¿no? Después ha ido aquí al ojo y dice... A ver qué tal. Uy, que se me mueren los dos. Pues de todas formas, ¿no? Vale. La cosa es... Va a tener diez de maná. O sea, que se va a bajar seguramente otra Redentora. Puedo matarme a Nibia. ¿Hasta qué punto me importa el portador? Mucho, mucho, mucho. Es que puedo limpiar esto. Si que me llegue a hacer daño. Con el lamento. O buscar de meter dos Anibias. Que no sé si voy a poder. Claro, si me deja esto tocado, es muy probable que me haga puntito y puntito y me lo quite. Y luego el portador lo puedo hacer ya el próximo turno, tranquilamente. Venga, va. Vamos a darle así. No me gusta, no me gusta esta shit maná porque ahora pues soy muy predecible. Ya sabe que tengo dos de maná. Puedo hacer lo que le dé la gana. Inreacción. Pero otra vez vamos a arriesgar. Vale, nos ponemos en 17. Dejamos a 13, no nos toca unidades. 10. Gamer. Esto es lo que estaba comentando. Él seguramente está esperando a que yo no tenga maná para bajar a los campeones. Ok. Vale. No tengo ruinas, eh, tío. Vamos a pasar porque quiero pegar con triple Anibia. Si puede ser, si me deja. Si no tengo que gastar maná. ¡Cabañería para la batalla! Vale, paramos ahí. Paramos ahí. 13 está bien, teniendo en cuenta el GAL que tenemos ahí. Vamos a invitarle a que gaste algo más de maná. Está ahí calculando para, eh... Bueno, no, no puede. 6 o más demandan hechizos en esta ronda. No puede crearse una chispa. Vale, un arresto. Se queda cero de maná. Vale. Y otra torreta. Es que siendo ahora que no tengo Anibia, me puedo matar a este y me quedo en el huevo y pongo una Anibia. O me mato a este que se trae otro Anibia. Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, tío. Da igual, solo voy a sacar una Anibia más. Y como tiene... A ver, si tuviese maná, lo suyo sería sacar a Anibia ya 3-5, que es más difícil de matar. Pero como no tiene maná... Me da un poco igual. Vale. Vuelve a Anibia. De primeras, vamos con esto. Que hace 4. Podría haber bajado a Ledros, le dejamos a 1 y eso, pero... Como no es letal... Esto no me importa que se muera. Esto no me importa que se muera. Y el objetivo es sacar a Lux de ahí. O sea, a Lux, eh. A Anibia que tiene dentro. Vale. Vale, 3 de daño allí. No sé si tendrá alguna barrera más o algo. Me la voy a jugar ya. Enviaríamos todo y recuperaríamos a Anibia. Bueno, voy a jugar. Esa va a subir ahí torretas. Vamos a ver si no tiene otra barrera. Ni tiene cobertura para ese Lux. Seguramente él estaba ya tramando algo para jugar torretas. Y ahora pues tiene que cambiar la jugada para proteger a Lux. ¿A quién me va a pillar, tío? Va a capturar a Lux. Para que falle mi garra. Vale. Por lo tanto, ahora cuando se muera, se libera. Y me tira todo el daño que hacen las Anibias. Ahora vuelve Lux con barrera. Yo tengo los 3 Anibias y me puede matar a este. Vamos a curarnos. Por si las moscas. Esto lo sabía, contaba con ello. Contraste de barajas en cuanto se queda en huevo de Anibia es muy frágil. Por eso hay que intentar clonarlo. Y tener siempre alguna reserva en la mano. Por si me quedo sin Anibias en tablero, pues tengo esta. Le queda solo una carta en mano. Sí que ya ha jugado dos Lux, dos Heimer y todas las Redentoras, ¿no? Entonces solo le queda una copia de un Heimer y una copia de un Lux. En el mazo. Vamos a eliminarles el día. Vale, pues realmente esto aquí. Vamos a 14. No vamos a entregar ya ninguna Anibia más. Es muy arriesgado siempre jugar a Lederos, tío. Es como decir, venga, no tengo maná, haz lo que te dé la gana. Pero si consiguen sobrevivir los dos pollos... Eh, vale. Hacemos cuatro directo al Nexo. Hay una carta... La carta maestra. La carta maestra esa, no sé lo que es. Me arruinó. Vamos a pegar con esto. Menos 21. Pues ya estamos, gente. Mazo, Heimer, Lux. Guardar las cartas de daño directo, las que hacen tres para los Heimer. Venganzas, ruinas o desgaste para Lux. Y por lo demás, evitar el daño directo que nos puedan hacer al Nexo con las curaciones. Vamos a ver qué nos encontramos. ¡What a surprise! Bueno, pues este es el de... Treasure y Piltrover y Thaunt. Ezreal y Heimer. Vale, vamos a necesitar daño directo. No sé si quedarme con Anivia, tío. Él no va a jugar rápido. Pero necesito cosas... Y necesito mesa para activar la lanza. Me voy a quedar con esta mano, va. ¡Otra lanza! ¡Guau! Ya puedo robar algo de mesa, si no... Un foistín. ¡Madre mía, loco! Todos reactivos para unidades que tengo que perder. O sea, a las malas voy a tener que meter el festín. Lamento marchito. Voy a tener que meter el festín. Matarme la araña y luego... Pues yo podré tirar las lanzas. Pues nada, vamos... Viendo pasar la vida. Una barra. Claro, si él tiene cosas para hacer daño a mis unidades y yo a las suyas. Pero si no podemos ser objetivo de nada, pues nada bien. Es que ninguno metemos mesa. ¡Oh! Ya tengo por lo menos una carta para jugar. No me lo puedo creer. Es más, la voy a meter ya. Aunque juegue mesa, luego tengo todo veloz. Es mi turno de ataque. Es una pena porque pierdo los tres de vida. No me puedo poner en 23. Vuelve a no meter nada. Estoy esperando la mano perfecta. ¿Cuántas cartas tienen la mano ya? Vale. Arquero. Ya nos ha jugado algo. Por lo tanto, ya podemos jugar también. Balón tirador. Tenemos cuatro y cuatro. Ocho. Ojo. 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 Muerte de la araña. A toda costa. Dime dónde apuntar. Si fuese de Heimer, me daría un poco igual que me pegase de tres. Pero siendo que tienes real, que me puede hacer daño directo al Nexo. Pero es que tengo nueve de curación en mano, tío. Estar una lanza en esto teniendo a los campeones. Vamos a zampar. Todavía le quedan dos turnos para que se pueda activar. Pero seguramente con esto ya le hacemos gastar muchas cartas. Le tirará el rayito termogénico. No. What? Bueno, en principio... En principio igualmente puedo pegar con él. Porque hace uno de daño. Así que... Bueno, tiene que matar igualmente. Y luego matar el huevo. Eso sí que lo mataría con una chispa. Si buscan pelea. Vale, esto es lo que había calculado. Que me iba a meter el rayo. Y luego, pues en la próxima ya, como se queda semana, la chispa. Una balancha. Vale, Heimer. Me imagino que tirara la chispa, ¿no? Es que si no se me levanta esto. Voy a pasar turno tal cual. Tiene que tirar una chispa. No, ni vida. No. 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 O sea, me vas a sobrevivir, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Esto ya es más lógico y normal. Vale, pues podría meter un rasa. Luego estos son elusivos que los podemos matar fácilmente con los lamentos. Vamos a quitarnos el primer Heimer sin gastar. Nos quitamos el primer Heimer sin gastar carta de daño directo. Vamos a gastar. Pasamos. Es que realmente todo este daño, cuando nos enfrentamos a estos mazos, la idea es guardarlo para matar campeones. A ver, nos podemos curar nueve. Sigo diciendo. Por lo tanto, sería justo. Pero claro, no sé si puede que nos juegue un Ezreal en algún momento. Baja como 2-4 si lo baja mejorado. Aquí sí que lo podemos matar con lanzas y baja mejorado, no. Necesitaríamos uno de estos, más la lanza. O la garra, más uno de estos. Le daríamos dos cartas para matarlo. Comemos. Comemos 6. Comemos. Me. Me lo mejor bien que podía haber sacado. Vamos a intentar forzar. Bueno, espérate, porque igual, igual mete más mesa. Igual mete un campeón y podemos aprovechar el daño. Tiene cuatro cartas, nueve maná. No sé si tendrá un campeón. No. Con esto hacemos varias cosas. Limpiamos mesa o no. No limpiamos mesa. Vale. Aún así, curamos. Y ahora con más motivo, tío. Vamos a pegar. ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a pegarlo primero. Porque dependiendo de lo que suceda aquí, haremos una cosa u otra. ¡Lul! Hemos metido 10. ¡Ojo! Ya sé que estoy arriesgando a perder, raza. Puede ser que tenga otra carta de más cero más tres en mano. Es que podría ser. Podría ser. Así que, ante la duda, ante la duda. Vamos a quitar nuestra real. Vale. Nos hemos quedado sequísimos de maná. Esto era para este momento. Vale. Estamos en 17. Tiene tres cartas en mano. No sé qué mierdas puede tener por ahí. Y ahora sí que tengo que guardar ya para matar campeones. Ni Ezreal ni Heimer pueden bloquear temibles. Hago un 4-4. Vale. Aquí pegamos directamente. Que sí que va a tirar spells para subirse torretas a la mano. ¡Oh! Tenía unos vientos. Vale. Tenía un turno más. Tenemos esto a las malas. Si se viene muy arriba. Un avance excepcional en balística. Sentinela. Una bienvenida a Freljordiana. Vale. Por un lado, lo mejor que podía haber pasado, ¿no? ¿En serio? Mis ojos aún están en plena forma. O sea, eso es que no tiene más hechizos. O si los tiene pero no los quiere jugar. Vamos, ronda. Vamos a ver si nos quitamos el 6-1. A ver qué mete en mesa. Porque ahora mismo solo puede bloquear uno de los dos temibles. Vale. Nos quedaríamos sin raza. No. No me entusiasma nada gastar la garra en este mierda, ¿eh? También te digo. Se va a poner una torreta de 7. Así no se mete torreta. Tío, no creo que tenga un Heimer en mano, ¿no? Bueno, ahí va a jugar, pero es que sería muy mala suerte. O sea, un Heimer. Un Heimer en real. Y realmente... Tengo la ruina si necesito matar a la real. Otros vientos. Vale. ¿Qué será esa carta? Vale, tenemos un Killer de campeones. Realmente ahora cualquier cosa me puede venir bien, ¿eh? Anibias. Cronistas para ir robando cartas. Hay un rastro en el aire. Aquí por lo que veo, ¿no quiere que robe? Te tengo. Tío, gastar una venganza en un tirador. Sí que lo podría haber hecho buscando el letal, pero como ya me ha parado dos veces... Este va a bloquear aquí seguro. Así que vamos a hacer esto. Para la centinela. Puede ser que tenga daño directo, ¿eh? A todo. Vale. Se nos quedan tres, dos y nueve, cuatro. Ok. No sé qué habrá robado. Vamos a pegarle ya. Me dejo el centinela en mano de momento. ¡Oh! Ha robado algo para sobrevivir, tío. Tiene toda la pinta. Poquito a poco. Me fastidia porque está quedando una partida lenta de narices, pero es lo que hay. Sé cómo encontrar zetas. Puedo ver la frontera de Maciana. Ahora depende totalmente de lo que vaya robando. Catalizador, me dirás tú. Catalizador, tío. ¡Oh! Pero qué suerte, ¿eh? Robas una carta y pilla justo la de robar tres. ¡Uh! Venga, a robar más. Me pongo la máscara y a por todas. Yo voy a seguir guardando la ruina y la venganza. No he fido nada de esta partida. Si hubiese arriesgado aquella vez, después de gastar los dos vientos, probablemente ahí hubiese tenido el GG. Lo que pasa es que como ya me había defendido dos veces, tío. ¡Oh! 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 ¡Venga, dos! ¡Otro más! Bueno, de momento lo que está haciendo es tirar dos cachas, en verdad, ¿eh? Vale, ahí vamos a robar uno. ¡Oh! Vale, tenemos otro en la mano. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Una vida Montones de nubes de setas Vale, vamos a darle turno Tres de daño, vale Vale Vale, tenemos turno Tiene que parar aquí, aquí Y esto, pues tener ahí justo dos escarchas Porque vientos ya no le quedan Ya ha tirado los tres Puede tener también daño directo Realmente me ha dado mucha rabia esta partida Porque En el momento en el que ha arriesgado Para buscar el letal Tenía defensa Y luego en el momento en el que no ha arriesgado Seguramente no tenía defensa Y al final una partida que estaba súper, súper dominada Ha quedado muy lenta, tío Bueno gente, pues al final esto han sido las partidas Hay que tener en cuenta que tampoco puedo meter muchas partidas por vídeo Porque al final la duración sí que se va bastante Pensemos que lo que se está jugando con Piltover y Zaun En el meta actual No dejan de ser barajas de control Por lo tanto siempre se alargan bastante en el tiempo Las partidas Pero como ya veis la idea principal para hacer counter a estas barajas Es punto uno Tener muchas herramientas para acabar con los campeones Ya que son totalmente dependientes de los campeones Punto dos Tener muchas herramientas para que nuestro campeón Vuelva varias veces al juego Ya que también tiene mucho daño directo a unidades Y punto tres Que no nos puedan matar haciendo daño directo al nexo Que esto lo conseguimos pues con todas esas cargas que tenemos de curación ¿Vale? Para evitar que nos vaya haciendo ese desgaste Y que incluso las barajas que llevan el real Pues nos puedan ukear el nexo en un solo turno Obviamente no es la única opción de baraja antimeta ¿Vale? Para contear a los mazos que se están jugando actualmente Pero es la que estoy utilizando yo Es la que tenía yo creada pues antes de este parche 0.9.0 Y quería compartir con vosotros para que veáis que me está funcionando bastante bien Dicho todo esto espero como siempre que os haya gustado el vídeo Que os haya sido utilidad Si es así no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Run Terra Y cualquier cosa que queráis añadir como siempre aquí abajo en la caja de comentarios Y ya sabéis que también me podéis encontrar en directo en Twitch Yugo con 3y barra baja tv Dicho todo esto me despido y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!